buenos días amigos de nuevo con Orlando y Morales esta vez explicándoles cómo multar las operaciones en opciones opciones en acciones entonces aquí podemos ver el gráfico de SPY estoy en el menú principal de chart que es el gráfico me voy a traer entonces hay diferentes formas de hacerlo entonces ya tú miras cuál sea adecuada para que tú realices el montar la operación entonces lo primero que tenemos que mirar es cuáles son las cadenas de opciones que tenemos si hoy estamos a miércoles la idea es que no esté muy cercano a a la terminación de semana por ejemplo hoy estamos a 28 y tenemos la cadena de opciones de 28 quiere decir que estas opciones terminan hoy entonces son muy volátiles la idea es no cogerla de esa fecha podríamos cogerla al 30 de septiembre también está muy cercano podríamos cogerlo para intradía de 5 octubre aquí podemos en el strike decir que nos dé el listado de las últimas 14 entonces aquí tenemos en el lado derecho tenemos gol y en el lado izquierdo tenemos los puts entonces la idea es buscar acciones que tengan que tengan una diferencia muy pequeña entre el G y el ASS que es el spread entonces vamos a hacer un ejemplo acá rápido pero voy a proceder a a customizar esta parte que fue lo que les expliqué en videos pasados el volumen, offer interest, el B y el ASS aquí me faltaría el delta ya lo tenía cargado por aquí por la YOT entonces acá por la YOT en que customize, customize yo lo puedo agregar el delta ahí ya está agregado y les veo que donde ya tengo mis variables en las cuales yo puedo vigilar en estos momentos no ha arrancado el mercado pero me podría basar regularmente con los dos primeros valores donde me da un open o un per interés alto y un delta no mayor de 50% entonces podemos podríamos coger este está acá esta opción es una forma de yo poder disparar es darle click derecho y le voy custom, my custom, with ok bracket entonces aquí yo puedo escoger darle en esta cadena para que si varío un valor aquí por ejemplo dos dos contratos entonces me los varíe todo si no lo tienes aquí escogido y le cambias el valor entonces no te va a afectar los los de abajo si entonces la idea es que le des click en esta cadenita para encadenar estos tres entonces yo coloco aquí dos se modifica aquí está mi cadena de opciones option chain del 5 de octubre que escogimos voy a dar los de la próxima semana tengo que fijarme que esté escogiendo opciones en acciones si entonces aquí yo no hay cuenta lo otro es si yo voy a a trabajar en el día aquí le doy le doy etc cancele hasta que se hasta que se dé y en esta parte le doy click acá para cambiar cambiarle los porcentajes de de limit y el stop entonces aquí ya ya están listos regularmente para spike colocamos el el 10% si entre el limit y el stop 10% por arriba y 10% por abajo esto es una una de las maneras de disparar acá le puedo confirmar y le puedo dar enviar aquí me da una información que yo puedo leer antes de de disparar entonces esta sería una una manera de disparar y simplemente le doy enviar pero que sucede si tu haces este procedimiento así va a ser más temprano si porque mientras como no tienen la opción en la pantalla entonces no tienen la la certeza de que va a disparar en el momento justo entonces esto es algo que anteriormente yo tenía ese inconveniente ya cuando disparaba la señal se me había ido entonces es un poco un poco lento ahora si me arrepiento en disparar noten que la configuración que tenía ya se cambia entonces ahí eso no me va a servir entonces esto lo tengo que descansar recuerden que no dispare ¿listo? bueno esta es una de las maneras de hacer los disparos otra manera que es como más rápida es utilizar el waslis entonces el waslis yo lo que hago es programarlo organizarlo lo que yo necesite entonces yo aquí le puedo decir crear waslis esta es la forma que yo lo hago entonces yo creo un waslis call le doy salvar otra de las configuraciones que le hice en el waslis es cambiarle a mark bid as y el porcentaje de pérdida y ganancia eso donde se hace aquí donde está el piñón donde dice customize y aquí simplemente llama los valores que necesites entonces por ejemplo aquí está mark ahí está en la lista lo selecciono y aquí donde dice add item entonces lo mando al lado lado derecho entonces así dice con cada uno de estos valores bueno entonces ya tengo el de call puedo colocar otro waslis de put entonces para colocar una lista de put yo le puedo dar aquí donde dice call luego crear waslis y le coloco acá put listo entonces ahí ya me quedaron los dos creados los dos creados pero entonces como visualizo los dos voy a colocar este que es mi call ya lo tengo personalizado y le doy acá donde dice más entonces se me despliega la lista de los gadgets y le doy acá y le doy acá ya me aparece otro le doy clic aquí donde decía call y selecciono put entonces aquí ya tengo mi waslis de call y mi waslis de put entonces aquí ya cojo mis contratos como les decía o puedo coger la zona sombreada o la zona que está sin sombrear entonces este tiene un buen open interest lo voy a hacer por ejercicio pero recuerden que para los contratos yo tengo que tener en cuenta mi capital mi porcentaje inicial para que no me vaya a volar tampoco ese 2% de mi capital total es en que mirar esa parte entonces yo lo que hago es seleccionarlos ya la seleccioné clic derecho clic izquierdo me voy a adicionar entonces acá está el número de contrato le digo que me lo mande a call porque estoy en el lado izquierdo del call listo y para put entonces me voy al lado derecho y escoge que tenga mi mejor open interest y el delta en un pase de 50 entonces podría coger este entonces le doy put y así sucesivamente hago con las demás les cuento aquí tengo amazon entonces vamos a con las del 30 de septiembre entonces tengo open interest este lo mando para call y lado derecho que es para put entonces veo el open interest este está mejor y este es para put bueno entonces yo lo hago así por rapidez si porque a la hora que tu estés en tu gráfico pues acá tengo spy entonces una forma de de hacerlo rápidamente es estoy viendo mi gráfico estoy viendo comportamiento de mi acción entonces miro si va hacia arriba o hacia abajo y si la veo según los trazos que haya hecho que ya va si va a seguir la tendencia alcista entonces simplemente vengo selecciono mi contrato le doy clic izquierdo si le doy buy custom y ahí ya me aparece entonces lo que hago es cambiarle los valores cuantos contratos me fijo que este en spy el opening la cadena opciones 5 de octubre el strike y aquí selecciono como les dije antes aquí porque no lo he configurado tampoco pero esto todo esto se puede configurar para que sea automático simplemente queda es para que tu dispares entonces recuerda que aquí debes de tener mucho cuidado debe decir más 10% y aquí debe decir menos 10% porque hay algunos que han cometido el error colocan más y más y nunca les va a tomar esa operación listo yo lo puedo dar confirmar hay compañeros que no utilizan el waslist call y el waslist put sino que solamente utilizan uno ¿cómo hacen para diferenciarlos? si ustedes desplegan aquí un poquito el símbolo ahí es donde aparece el contrato ustedes pueden notar que tan otra forma de diferenciarlo es que dice el símbolo de la acción el contrato dice C entonces C es de call en el strike 216 en Amazon aquí es el símbolo el número del contrato dice C815 quiere decir call 815 y en put entonces dice el símbolo el número del contrato dice P de put strike 215.5 entonces eso es otra manera visual de hacerlo rápidamente pero en mi caso me parece como más práctico y más rápido tenerlo de esta manera además de que yo puedo cerrar un poquito esta ventana del lado izquierdo para tener más espacio en la parte gráfica entonces amigos hasta aquí fue la explicación de cómo configurar el guard list entonces espero que puedan compartir esta información y le puedan sacar el mayor provecho nos vemos en los siguientes videos y